Hoy vamos a ver un momento épico de la televisión mexicana, de estos que uno se perdería si viviera en Suiza. Y es que, como ustedes saben, trabajo en ESPN, y por lo general cuando mucha gente me encuentra en la calle me dicen Mándale un saludo a Álvaro Morales, dile a Álvaro Morales que siempre es la referencia. Bueno, pues se le cumplió el sueño a alguien, y no solamente eso, lo hizo en vivo y para fútbol picante. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Bueno, les voy a contar, les voy a dar el contexto y vamos a ver el video de esa mentada de madre épica en vivo hacia Álvaro Morales. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues les comparto el contexto completo para después pasar a ver el video. Resulta que el día de ayer, como la mayoría de los días en la semana, tuve enlace para fútbol picante. Me programaron a la una de la tarde, ya estaba ahí, había un mariachi tocando, mucha gente que se dio cita en Verde Valle para despedir al equipo. Como que la afición se quedó muy prendida después de la victoria de chivas contra la América media semana. Y justo me toca entrar en vivo cuando el autobús va saliendo. Entonces pasa el autobús a mi espalda, estamos ahí en vivo. Álvaro Morales dice, ah, ahí está el autobús, no sé qué, sí, empezamos a platicar, ¿no? Comienza el enlace y pues luego son este tipo de cosas que ocurren cuando hay dos factores, ¿no? Uno, que haya un tumulto de gente, porque luego nunca sabes cómo va a reaccionar la gente. No es un ambiente tan controlado, pero es parte de la magia de la televisión en vivo. Y dos, el hecho de que, pues digamos que Álvaro lo permitió y abrió la puerta, que está bien. Y me encanta porque lo entiende, o sea, esto es show, es la pantalla, es la tele, hay que hacer rating. Y me gusta esa parte de él de que, pues sí, tira tal y también cuando recibe lo hace perfectamente, ¿no? No sé, no le molesta recibir, entiende que es parte de este juego del toma y daca. Bueno, entonces se va el autobús, la gente se da cuenta que estoy en vivo interactuando con Álvaro Morales y empiezan a gritar un montón de cosas, ¿no? Hasta ahí todo bien. Entonces a mí se me ocurre decirle, te mandan saludar. Y vamos a ver lo que pasó. Pongan atención. Ya te mandaron saludar, ¿eh? Que me saluden. Que le manden un saludo. Ahí está. Estoy en su mente. Ha sido más claro. Justo ese fue el momento. Aparte fue como algo así tipo el Chavo del Ocho y el Profesor Jirafales, ¿no? O sea, fue el único. Entonces escuchó fuertísimo la voz de este personaje. No sé quién es porque yo no estaba poniendo atención a la gente que estaba alrededor mío, que no se alcanza a ver porque estaba detrás de la cámara. Pero el grito fue épico. Así es que, pues este aficionado de Chivas cumplió el sueño de muchos. No en persona, pero sí en vivo. Y el mensaje le llegó a Álvaro claro y directo. Insisto, momento épico de la televisión mexicana. De esos que te perderías si vivieras en Suiza. Y bueno, pues después de esta situación vamos a platicar un poco del equipo Tapatío que hoy tiene este enfrentamiento duro, complicado ante las Águilas de la América. Un partido que tiene que resolver Chivas, que tiene que buscar la manera de sacarlo adelante porque... Digo, ayer le beneficia que Santos no gana, pero todavía están Querétaro y León que lo pueden bajar. Entonces, el rebaño sagrado tendrá que encontrar las soluciones para poder resolver el Clásico Nacional. Habrá que ver sobre todo cómo resuelve el tema de la central. Va el Tiba, va José Castillo, no está chiquete. Entonces, opones a uno de estos de experiencia recién regresados de lesión o te la juegas con Leo Sepúlveda. Son las únicas dos opciones que tiene Chivas y ahí tendrá que encontrar Fernando Gago la forma de solventar este tema. Me parece que a la afición del Guadalajara le dio mucha esperanza el hecho de haber derrotado a las Águilas el miércoles pasado. Y esto habrá que aprovecharlo para que sea un envío anímico importante y que el equipo pueda manifestarse de una mejor manera en lo que viene. Así es que un partido muy relevante, el del día de hoy, que luego dice, no, el Clásico es más que los tres puntos. Bueno, no, ese es el orgullo y los tres puntos que para Chivas son fundamentales. Quien me parece que tomó mucho oxígeno es el técnico Fernando Gago. Esta versión de Chivas del miércoles, el haber ganado el partido, aunque no se clasificó. Hay muchas cosas ahí de por medio que le dan un respiro porque la presión era muy grande para el rebaño sagrado. Y con lo que ocurrió, bueno, me parece que pase lo que pase, hoy va a seguir. Esperando que, por supuesto, pueda ganar el equipo. Y también esperando que la cara que se vea de Chivas, pues sea esa que vimos el miércoles. Y no la de hace 10 días, que fue lamentable precisamente en el estadio Akron. Entonces, duelo importante, duelo difícil. Pero que Chivas, yo creo que tiene con qué poderlo sacar adelante. Ya para concluir, recordarles que el Chivas contra América es correspondiente a la fecha número 12 del campeonato mexicano. El partido lo podrán ver a través de la pantalla de Televisa, de TV Azteca y de Chivas TV a las 9 de la noche, tiempo del centro de México. Para Estados Unidos y Canadá, será a las 11 de la noche, tiempo del este, 8 de la noche, tiempo del Pacífico. Y lo podrán disfrutar a través de la pantalla de Telemundo, NBC Universe y Peacock. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.